La lucha de Eucaristía, la lucha de Eucaristías entre los fieles. Como la fiesta de Pentecostés, queridos hermanos, es una fiesta de habitación del Espíritu en nosotros. Ya al principio lo bueno será que esta Eucaristía esté presidida por este Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Y para ello habremos de lograr no solo lo del otro día que es hacer un templo de nuestro corazón y hacer que lo que fuera falta de espectáculo, de templo, de velas o lo que sea. Se nos meta dentro de verdad las flores que nos han regalado el incienso, que se han tirado a los brazos de magia, etc. Que todo esté en el corazón de nosotros, dentro, para que el Espíritu nos penetre, nos tiene en la vida. Y a la vez, a la vez que empecemos la Eucaristía, con la lectura del Evangelio de San Lucas, creo que nos servirá la lectura de evitación para entender un poco más, o para desentender un poco menos lo que es la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Cómo sabemos? El Espíritu Santo es de la Trinidad el gran desconocido. Ya San Pablo se encontró con aquella pequeña comunidad, unidad como nosotros, más pequeñas también. que decían que eran cristianos y les preguntó, ¿ya veis? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Y le contestaron? Jamás habíamos oído de su presencia o de su existencia. No conocían el Espíritu Santo y se llamaban cristianos. Y quizá esto le tiene un poco de la iglesia. Nos llamamos cristianos y no conocemos el Espíritu Santo. ¿Cuánto el Espíritu Santo es el tiempo y la dimensión del Espíritu Santo? Como vamos a ver, explica muy bien San Lucas. Antes, por tanto, hagamos ahora de nuestra casa inferior un tempo del Señor. Pongamos en orden las cosas y pongamos la situación de nuestra vida, los puntos de nuestra vida, como los apóstoles, después de la ascensión del Señor, estaban reunidos, puertas cerradas, con miedo por la niña, pero esperando que el Espíritu bajaría a la lección tal como Jesús Jesús. Preparemos pues nuestro corazón y ante la preparación, y ante el tiempo de la preparación, escuchemos como absolución de nuestras faltas, o de nuestra falta de presencia de Dios, escuchemos lo de San Lucas, lo que dice el Espíritu Santo, puesto que, según dice San Juan, el Espíritu Santo es que el perdón de los pecados, o también igualitar, pero es que actual a partir de nuestra reina actual, nosotros no somos. Ya dije que tenemos mil cosas que no tienen sentido hoy en día, como por ejemplo esta. Antes de la Eucaristía todo el mundo da la absolución, pero luego se nos dice que no hay un lugar. Dios perdón de tus pecados, en la misericordia, y que lleva la vida a ellos. Pero si tienes pecados, ya te confesas. Porque si tienes pecados, ya te confesas. El Espíritu Santo es el perdón de los pecados. Nadie puede estar en pecado teniendo el Espíritu Santo. Finalmente tiene el Espíritu Santo. A su visión, el Espíritu Santo baja a nosotros, como bajar a corto y hasta dentro. No estamos aquí. Nos dejaramos estarlo y nos excluimos al Espíritu. A ver, nos dejaramos estarlo y no estamos aquí. Vamos a ver cómo cuenta San Lucas, pues, esta bajada del Espíritu Santo y repente cosas. El relato de Lucas lo conocéis todos perfectamente. Sin duda, duda. Pero quizá la lectura, como tantas veces hemos hecho, nos podrá deparar algo nuevo. Es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. 2, 1, 11. San Lucas, como sabéis, Lucas es un artista. Hemos hablado este año mucho de San Juan. San Lucas es un griego, no es hebreo. Es un convertido, no es un apóstol. Es un artista, digamos, un humanista. No es un hombre, en principio, religioso. Con las inversiones, se tras tocó todo. Y de una forma muy griega y muy suya, San Lucas logra decir cosas que conviene recordar siempre. Antes de la lectura de este capítulo 2, en ese versículo San Lucas, el niño autor del Espíritu Santo, antes conviene recordar que San Lucas nos acaba de contar que el Señor se fue para el cielo, les pidió a los apóstoles y les dijo que no le lloraran porque les mandaría el Espíritu que no les podía mandar, diciendo así. Y los apóstoles quedaban congregados en una casa, esperando la vida del Espíritu Santo. Primero leeremos, pues, el texto, pero con una introducción y luego haremos el cómic. Recordemos que este Espíritu, del que va a venir, del que el Señor ha prometido, aquel Espíritu que es aquello que el Señor no ha dicho cuando la vida muchas cosas tenía que contaros, pero no las conté hasta ahora porque no las podíais soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os contará toda la verdad. Este es el Espíritu que sufre a Jesús, pero después de que Jesús ha pasado, eso se importa como en nosotros. Hemos sido bautizados, Jesús ha pasado por nuestra vida, y ahora queda en esto. Lo de quedar pares de mano porque va a venir después. Queda, quiere decir, está en nosotros. El Espíritu está de paso y el Espíritu queda permanecer. ¿Y este Espíritu quién es? San Lucas sabe perfectamente dos cosas. Una, la primera que sabe, la ha escrito el capítulo segundo de Lucas, no de los Hechos, sino del Evangelio, nos cuenta la encarnación de Jesús. Y nos dice que el ángel del Señor se apareció, a María casada con José en Nazaret, y le explicó, le prometió que sería la madre del Señor. Y María no lo tiene claro. ¿Cómo puede ser que yo que no conozco varón vaya a ser madre del Mesías? Y San Lucas dice, el ángel le contestó, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Entonces, ahí tocamos la palabra, el Espíritu del Señor. Este mismo es el que ahora va a aparecer. Así que San Lucas maneja la paloma bastante. El Espíritu para encabezar su Evangelio, el Espíritu para encabezar su Evangelio de la Iglesia de Dios, que son los Hechos de los Apóstoles. El primer Evangelio de Lucas es el Evangelio de la venida de Jesús. El segundo, los Hechos de los Apóstoles, son el relato de la instancia del Espíritu entre nosotros, que es ahora, es la Iglesia. El Espíritu sobre María, el Espíritu sobre María hizo venir a Jesús. El Espíritu sobre los discípulos hizo venir a Jesús. El Espíritu sobre el Evangelio de la Iglesia 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 de la Iglesia. Si la creación es algo que no podemos hacer, tanto si es eterno, si es como si lo crean desde siempre, cuantos siempre son días y hubo un Big Bang, que es lo que parece que está de moda hoy. Si la creación, sea lo que sea, es de tal categoría que Hawking, recordaréis de la historia del tiempo, ha dicho. Y si por un imposible, un hombre hubiese podido estar presente un segundo antes del Big Bang, un segundo antes de un hombre, es imposible, claro, pero un segundo antes, no podía imaginarse jamás un segundo antes aquel hombre, lo que estaba a punto de vista. De tal categoría era lo que estaba a punto de vista. Por muy humano y muy inteligente hubiese sido este hombre espectador. Un segundo antes jamás habría imaginación, pero un segundo antes parece que lo hagan. A ver, venir, ¿no? Un año antes, no, pero una semana, un día, un segundo antes, algo se mueve. No, no, un segundo antes nadie podía imaginar lo que estaba a punto de vista. Y el Génesis lo dice con esta expresión. Antes todo era caos. Caos en hebreo es existente, no es un vacío, sino que es algo que no tiene sentido. Un caos, pero sobre el caos, flotaba el espíritu. Pero Juan, Juan es el espíritu, es el espíritu, es el espíritu, es el espíritu. O sea que había un caos, el vacío, la nada, un abismo enorme y de nada, pero sobre el caos flotaba el espíritu. Este es el segundo antes de la vida. Un segundo después ha estallado la mar. La galaxia, las estrellas, las tierras, los mares, los hombres, los alemanes, los animales, las plantas. Son, en un instante, en un instante, en un instante, en un instante. Nadie creería lo que estaba a punto de parir. El que ha sido muy gorda, muy gruesa, pues no, 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 no. Es tan poderosa ella que sin, sin previsión de buena clase, se crean. Este es el estado del cual parque es San Luis. La primera situación, el hueco, lo imposible, la nulidad y el espíritu flaminando sobre el vacío. Y en un instante aparece la mar. Segundo, María, una donceña que no conoce varón, es decir, una virgen, un vacío, una exterinidad. La gente es exterinidad. Oye, una exterinidad. Y San Luca matiza así, aquella mujer, exterinidad, virgen, totalmente desencajadante un mensaje que no es posible. Y se me va a dar antes de resuelta a través de la paloma. El espíritu que me asombe, está deslocando la estructura. Sobre el vacío, una paloma, y empieza la creación. Sobre el vacío, sobre la exterinidad de una mujer, una paloma, y empieza la segunda creación. La debida de un saludo, es hasta que conmite la primera. El espíritu puede ser muy bello, pero podría estar vacío. Con María, el mundo se llena de Dios. Dios se hace uno de los dos. Y el tercer punto es que salga de resuelta. Y otra vez estaban los apóstoles, un pequeñísimo grupo, han tenido de miedo y de frío en aquella casita, el Señor les había dejado vacío de Dios. Llegó de paz. Es una tercera creación. Y San Lucas está diciendo que esto es progresivo, más grande que la segunda creación. Así pues, el espíritu tuvo una intervención y nació el espíritu. Segunda intervención y nació Dios entre los años. Y esta intervención es la que vamos a ver. Nacen los hombres. Tres edades del espíritu santo. ¿Y cómo se dice? Otra vez el tema. San Juan es más maestro que San Lucas para decirlo, pero hoy con todo aquello de fundrán, que sabéis, sobre todo las doctrinas de la comunidad, reglas de la comunidad, hoy tenemos esta idea. Los que esperaban a los vecinos. Los de fundrán, los asentos. ¿Qué esperaban? La época nueva. Un mundo que no es, viene el espíritu y empieza al mundo que es. Este mundo envejece, vuelve el espíritu y el mundo viejo se hace el mundo de la segunda creación. Dios el que nos envejece. El mundo sigue envejeciendo, vuelve el espíritu, tercera creación. Los hombres, ellos. Es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo dirá San Lucas? Pues veamos el texto. Veamos cómo lo dice, pero así como la invocación de la paloma es mitológica, la mitología antigua conoce toda ella, lo hemos estudiado hace años, incluso las normas no bíblicas ni babilónicas conocen este estado de creación o pre-creación como un caos, como algo que va a suceder sin algo que no hay que saber qué es. Esto lo sabe San Lucas. Y evocando los textos bíblicos y extra-bíblicos de la mitología, nos dice, intenta decirnos, ¿qué es esto del espíritu santo? Con lo cual San Lucas está diciendo, sin decirlo, que los que lo saben mitología no pueden entender el espíritu santo. Porque él, para el final del espíritu, usa la mitología. Y que es la mitología, porque la mitología no es verdad. A qué lenguaje que logra decir las cosas, qué lenguaje no puede decir. Pero es que la mitología dice cosas míticas, no como lo están bien dicho, pero es el mío más no, míticas. No, no. Hay cosas que son tan gordas, qué lenguaje no las puede decir. Y entonces, pues, o se calla uno, o le da la mitología. La mitología es la mitología, la música es la mitología, la mitología es un reino. Y ahora verán cómo habla San Lucas, verso 1 del capítulo 2. Todos los discípulos estaban juntos el día de la mitología. Esto es importante. Primera tucera. Antes no había nadie. Hubo el espíritu y hubo la creación. Segundo, hubo una mujer. Llegó el espíritu y hubo la segunda creación. Tercero, ahora están juntos, ahora es un grupo. Nadie, una mujer, hubo. O sea que en solitario no lo tiene. En muchos de los discípulos es eclesiño. Los hechos de los apóstoles es la institución de los adiós, de los adiós y de los adiós. Eclesiño, una cómula. Sin comunidad. Sin comunidad. Los adiós. Los adiós cristianos. En muchos cristianos que reciben el espíritu sin comunidad. Y eso es un cordillón del Espíritu Santo. Así que todos los discípulos estaban juntos. Idealmente, costes, todo es la fecha de la primera cosecha hebrea. ¿Verdad? Recordáis que la verdad. 50 días después de la pasto de Gizán, y en la primera colección, una recorren, plantamos en este texto, las flores, el primer trigo, los primeros animales, y en este contexto de la fecha. Y en este contexto, el espíritu llega, cuando la mujer recorre los muriós de la tierra, ya como estamos, en la fecha de la creación, y se reúnen. Pero dejemos. Estaban juntos. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde estaba. Lo del viento es importante. ¿Por qué? Porque es una irrupción de algo que no es visible y que tiene real. Esto es importante. El viento es ánimo. El viento siempre está manejado en forma. Con la gente, digamos, yo sentí de los vientos encerrados, como decía Oblero, como el ejemplo, Ánimos es un viento, justamente, de un hombre, ese viento. Este viento, el viento del cielo, resuelve en la casa. Algo va a suceder. Es importante. Esto es como el vacío de la primera vez y como la inesperidad de María la siguiente. Un viento viene del hogar. Y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se enteraron todos del Espíritu Santo del ruido que sufriera. Y este viento entra en la casa. Dios que interviene. Es una biopalía. Es una biopalía. Dios que interviene. En un momento dado, se dan cuenta que el viento se ha hecho fuego. Y que este fuego, además, se pone sobre cada uno del grupo. El grupo. Sí. y en forma de lengua. Y en medio de la mitología. Eso sí se ve rápido en el cuerpo entre los textos. Un montón de cosas que no son niñas ni nada. Esto es paleolítico. Los orígenes de la humanidad, lo más hondo. Esto es lo que tiene. Así que el viento entra en la casa hacia el ruido y luego se dan cuenta de que se ha posado sobre cada uno en forma de fuego. Es importante como veremos. Y además, y este fuego es de forma de lengua. Eso por eso. Fue lo que está buscando. Y empezaron a hablar. De forma que cada uno en su lengua les entendía hablar. Y ahora San Lucas es un parche de Dios. El muchacho es un poco que es un poco lo propietario. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos y los dos son rosélicos. O sea, judíos no no valorizados todavía como han sido funcionados pero devotos amigos de judíos de todas las naciones de la tierra. Eso no es verdad. Los mexicanos. Pero las naciones que eran del periodo romano y del mediterráneo. Después le interesan. Se encontraban entonces en Jerusalén y se sucedía en la casita los dos con la mitad de fuego encima de la carreta. Entonces los judíos se encontraban judíos devotos de toda la nación de la tierra. Oyeron el ruido los judíos que se acudieron en masa y quedaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y enormemente sorprendidos se preguntaban los judíos que oían hablar los apóstoles en su idioma. No son galileos con sesos que están hablando de tiernos de fuego. Y entonces como es que cada uno les oímos hablar en nuestra lengua nativa. Y sigue esa pregunta. Entre nosotros decía la gente que se tiraron como hay partos, medos, elamitas, mesopotamios, judeos, capadocios, el conto, Asia, Frigia, Panfilia, Egito, Libia, el Garáfri y el Garáfri y el Garáfri y el Garáfri y el Garáfri es el que quiere decir con todo el mar. Así que el Garáfri es el que quiere decir San Lucas. ¿Qué pasa? Ya hemos terminado esta misma expresión. Lo del Garáfri ya es el gran así nació la iglesia. Va a hacer un examen de referencia a cómo nació el mundo con el Espíritu sobre el Garáfri y cómo nació Dios hombre con el Espíritu sobre una mujer y cómo nació la iglesia con el Espíritu sobre el grupo. ¿Y qué manifestación estuvo la primera creación el Espíritu sobre el Garáfri? ¿Y la segunda creación el Espíritu sobre la liger la encarnación para el término del hombre? ¿Y tercer punto? ¿Y qué consecuencias tuvo el Espíritu sobre el grupo? Pues habla de un grupo. Y eso es comparable con los otros dos. De la primera andanada del Espíritu sale la creación que es una mala liga que no va a terminar todavía y está en explosión. De la segunda venida nace Dios se denombre y Dios se denombre o un Jesucristo que dura todo. Y de la primera venida nace nosotros la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues la que habla y la iglesia. Eso es tan importante que en la antigüedad nos se denomó la glos o la liga. Glosa o glota en inglés es lengua y la ley la lo es distinto la ley mejor la lo y la ley que se definió ahora es habla. Glosa o la liga es lengua sana. ¿Vale? Pero lo malo es que la era media no entendió mal y me tengo muchos cristianos y creo que los de aquí no, también no entienden mal. ¿Qué glosa la liga? Pues eso, las apuntadas que tenían los apóstoles después de Pentecostés y los de los pueblos. ¿Y habla? ¿Qué es más? Lo han visto aquí hablan Mesopotamio, Libio, Egipcio, Griego, Romano, Judío, está bien. Casi lo voy a hablar actual. No hay nada de esto, porque San Lucas no es de ninguna patatia sobre esto. La gozo o la guía nos da facultad de hablar de Dios. Es la facultad de hablar de forma que cada uno entendía. Y San Lucas, por si alguien lo entendiera más en la Edad Media, tuvo mucho cuidado, ellos hablaban y cada uno les entendía en su propio lengua. Fíjate que San Pedro sabe y dice, lo primero, queridos, a quien vamos a hablar, de la equis y romana, como el Papa, después queridísimos miedos, después queridísimos litios, para decir cuatro cosas, tenia que ver cuantas lenguas hay para decir el medio, las rujas, la forma de decir, vale, no se si usted se ha quitado, para mi el Papa, pero bien, todos les gusta escuchar de su lengua, no es un espectáculo muy triste. El Papa no logra decir nada cuando habla veinticinco veces. No dices pascua. No da tiempo de más. Y dice, no dices pascua, veinticinco veces, veinticinco veces, veinticinco veces, veinticinco veces, veinticinco veces, veinticinco veces, y San Pedro no hacía, no hacía, no hablaba siete lenguas a cada uno, no. Había traducciones simultáneas. Había traducciones simultáneas. Había traducciones simultáneas. No es que uno habla siete lenguas, es que tú hablas de la tuya y que lo voy a escuchar a su aire. Eso es lo que vosotros. Nota que San Lucas ha puesto tres pares, en su pueblo, tres. Una actividad. El Espíritu sobre el vacío que nace la maravilla incontable de la iglesia. El Espíritu sobre el vacío original de una mujer, es que vive, y hace la maravilla de Dios hecho. Y el Espíritu sobre el vacío de una comunidad que no ha dividido, es que vive todavía, ha pasado ya Jesús, pero nos ha dejado. El Espíritu, nace maravilloso la vida. Y esto es comparable. Claro que sí es comparable. Esta es la iglesia. Significa. Bueno, ustedes han, han venido casos, ustedes han examinado que San Viquet de Terrell, que era en Valencia. Valencia y el Rufloa. Pero no siento que el rey dijo que es el Papa Nena, 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 que es el Papa Nena. No sabía que San Viquet de Terrell. Yo, en su caso, era el Papa Nena, para los males. Pero no nos va a recordar de los mundos, no era el mundo mejor. Pero no es el Papa Nena, no es el Papa Nena. No es el Papa Nena. Ustedes unitan, sobre el año 50, un movimiento, un movimiento llamado el mundo, el pro, el pro del mundo mejor. No es el Papa Nena. No es el Papa Nena. este hombre, hablaba italiano muy bien, era el gran orador. Por tiempo, el libro, el sistema, el mundo mejor, también, el roca de papa, el Papa Nena, no es el centro de la ciudad. Bueno, pues, hablaba italiano muy bien, un gran orador, pero se dejó, uno de los montados del mundo mejor, a hablar por España, por los teatro y prácticos, y luego se dio a importancia, José Chapatrino, se dio a por alemán, uno que hay que rezar. Bueno, pues, vamos a pensar. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Pues salieron, salieron tan llenos del Espíritu, como María, el día de la Concepción, o como el vacío, el día del nacimiento del mundo, tenían tal cantidad de Espíritu dentro, que, les salía de dentro, lo que tenían decir. Y todo el mundo les sentía. Hablando en su propia lengua, nota que San Lucas existe una vez más. No son Galileos, todos estos que están hablando, que hablaban. Ni Hebreos, y que era Galileo, una lenguina así de pequeña. Y siguiendo, ¿y cómo es que cada uno les oímos hablar, les oímos hablar? ¿Cómo se equivocaron tanto los que tendrán a hablar con la glosa o la vida? Esa Lucas la está curando. No son Galileos los que hablan. ¿Y cómo les oímos hablar cada uno en nuestro oído? En los otros partos, medos, aramitas, de mesopotamia, etc. Les oímos. ¿Qué es por tanto los que hablan? Es lo que sucede cuando uno tiene a Dios dentro de sí. Se tira a hablar, se tira a hablar, y no tiene problemas para hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que este grupo, los adultos, de años, una iglesia, que ha recibido el Espíritu, no tiene problemas para expresarse. La enciende todo el mundo de sí. Cuando… Cuando en el verano mallorquina, una mallorquina y una alemán se enamoran, ¿en qué venga a ser amado? Y no tiene problemas así. No, no, no tiene ningún problema. Y ella sabe alemán y ella sabe alemán, cuando tú vas a escuchar la novena sinfonía de Betoel, ¿en qué lengua te la cantas? ¿En qué nuestros demás? Y cuando estalla la Primavera, y te asomas a ver la Primavera, y te entra correcto, la olejada de la Primavera, ¿en qué lengua llena? ¿Y cuál tiene el corazón el llanto de un niño? ¿En qué lengua llora? Y luego te dices, bueno, pues, es que resulta que la lengua es una comunicación, pero de las menores. Hay comunicaciones en lenguajes, muy subjetores, pero no hace todo, depende de todo. No hay traducciones, se ve todo en el chile. La Primavera, la goza todo el mundo. No hay traducciones, no hay traducciones castellanas, pero no hay traducciones. El amor, lo goza todo el mundo, y no hay traducciones, todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Se ve que Pentecostés es aquella situación en la cual los que están en Pentecostés están en comunicación con todo el mundo. Como Lucas saltó, hace una cosa muy curiosa. ¿Cuándo empezamos a no entendernos? Cuando hablábamos de más diferentes, 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 debía ser una torre que llegara hasta el cielo. Se asomó Dios, un dios mesopotámico. Entonces, pues, este no me parece, la adaptabilidad. ¿Y qué dijo Dios para que no llegaran con la torre al cielo? Pues, les confundió los idiomas, y cada uno no se entendieron, si lo vean. Y ahí está la torre sin caer. Desde que no sé, es el pronóstico. Es decir, la torre del hombre que llega hasta el cielo, la podemos hacer una torre. Esa es la torre. Eso es lo que dice. Si, cuando Dios era Inácequil, los hombres quisieron llegar a Él, y Dios no quería que llegaran, y les confundió el idioma, el idioma, Cuando Dios quiere que el hombre llegue a Él, le da un idioma que le dio. Y es el idioma, el hombre que nos dice la vida. El hombre que nos dice la vida. El hombre que nos dice la vida. La música, la cultura, el llanto, la risa, el amor, lo que nos dice. Y esta es la definición, que tenemos que decir, en la cual se encuentra la iglesia, la que se encuentra, el hombre que nos dice, la que se encuentra, los hombres que nos dice, probablemente se encuentra, pero la mujer en Cristo no sea. Ahora, pues, voy a recoger, pues, las tres medidas de la escritura. La primera, hemos dicho que es el Espíritu sobre la nada Y nace la creación Segunda, el Espíritu sobre a un hombre Y una mujer, es él Y nace la creación de Dios en el hombre Y el Espíritu sobre un grupo En principio es de miedo, vacío Y nace la llegada del hombre A Dios Así que Dios llega al hombre y ahora es el hombre Y el hombre llega a Dios Entonces, ¿cuánto el hombre Se encaraba a hacer Dios Dos idiomas se unifican ¿Están unificados los idiomas en el mundo? En cierto aspecto sí En muchos aspectos no En la Iglesia no está unificada la Iglesia Entonces significa que el hombre No se encaraba a Dios El cristiano que tiene problemas De comunicación No camina hacia Dios El que camina hacia Dios No tiene problemas de comunicación Y por eso el hombre No es racional Tan racional Pero el hombre tiene que estar con detalle Con totalización Con identidad Y tiene que contestar Que el mundo es una máquina De categoría Y sabía bien lo que decía Pero el invento El mundo como la madre Es un reloj perfecto Un enfermo Es un reloj que funciona El mundo por tanto Es un reloj perfecto Y cuando todo funciona Pues mecánicamente todo funciona Y aquí la mecánica De la mecánica De la mecánica Y la llevada En el mundo actual Si recordáis Acá hay un punto crucial Habla mucho de este tema Lo que le falta A este mundo tan perfecto Es El amor El espíritu Un reloj perfecto O un millón de relojes perfectos Nunca será el amor Y un hombre imperfecto Siempre será mejor Que mil millones de relojes perfectos ¿Dónde está? Un hombre imperfecto Es más perfecto De cualquier máquina perfecta Es lo que tiene el amor O adentro Pues digamos que Pentecostés es Aquel lugar Los creyentes Como nosotros ahora Donde el espíritu está Trabajando La salvación del hombre O donde el hombre Se encaraga Hacia Dios Se crea una situación En la cual Los malentendidos Son posibles En la cual Cualquier cosa Que se tenga que decir Se dice A la perfección Mucha gente No síndola Sino sintiéndola Ya sintiéndola Digamos por tanto Que para San Lucas Pentecostés es No de hablarles No de hablarles Sino de hacerse entender Más allá de todo el mundo Luego el espíritu es Aquel lugar Que todos tenemos en común Donde todos nos entendemos Luego el espíritu es Aquel lugar Donde las diferencias Se unifican Entonces el espíritu Es aquel lugar Donde las enfermedades Ya se están curando Todavía no ha llegado La corazón Pero ya se están curando El espíritu es aquel lugar O la comunidad Es aquel lugar Donde el espíritu hace Que el futuro Que esperamos Ya esté en marcha Ya estamos caminando El espíritu es aquel lugar El espíritu de Pentecostés Es aquel lugar Donde aquellas cosas Que esperamos Ya están siendo realidad Es aquel lugar Donde el reino de Dios Ya toca al mundo actual Es aquel lugar Es aquel lugar Que tiene todo hombre dentro Aunque no lo sepa Donde Dios ya está En marcha Ya está en venida El espíritu de Dios O Pentecostés Es aquel lugar Donde cuando dos se encuentran Sin decirse palabra Ya se van contando todos El Pentecostés O el espíritu santo Es aquel lugar Por donde empiezan a amarse Las personas que se aman Los enamorados Y los que se aman Los amigos El espíritu santo Es aquel lugar Donde todo aquello Que el señor Profeció a sus discípulos Ya se está en camino De realización Se está realizando ya El espíritu santo Es aquel lugar Donde Se ponen de pie De aplauden De alegría Las dos patetas interiores El espíritu creó Para pentecostés El espíritu creó En María Jesús Para pentecostés Es decir Que la creación Se alegra En Pentecostés Es aquel lugar Donde toda la creación Se alegra Aplauden De la de pie Es Pentecostés Y aquel lugar Donde Jesús encarnado Se alegra Topa Y se encuentra Con sus hermanos Y se pone alegre De encontrarnos Es Pentecostés Esta clave En esta dimensión No hay problemas De comunicación Más bien Lo contrario Hay tantas cosas Que comunicar Que se dicen Torrencialmente Como entiendo De Pentecostés Y este torrente Desordenado De cosas Que vas diciendo Logran mover En el otro El sentimiento De lo que tú quieres decir Que está mucho más allá De lo que logras decir Bueno, esto celebramos hoy Queridos amigos Y queridos hermanos Desde siempre Somos un grupo Pentecostal Estamos caminando Y en nosotros Se está haciendo Se está haciendo El milagro De la creación Más el milagro De la encarnación Más el milagro Del encuentro de los Dos etapas primeras Con la tercera Es decir Que la confesión Que la confusión De lenguas Que dejó Interminada La torre de Babel Ahora está curada Y la única lengua En la cual todos Nos entendemos Hace que la torre Que el trabajo humano En el cuerpo De cada día Ya tiene su calentina En el fuego Es el lugar Donde compleja Así que la facultad De hablar lenguas No es valioso La línea En el sentido actual Se trata de que Uno no tenga problemas Para hacerse No tanto Por facilidad De para hablar Cuanto justamente Porque no hace falta ¿Se entiende? Ahora les podemos comentar De buscarse ¿Se entiende? Bien, Ahora les podemos comentar En el amigo De buscarse Degeldadas Tye Tste Tate Tate Sep Tate 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 Hasht Food Tate Tate Dios es el lugar del mundo pero el mundo no es un lugar es decir, que la sequina está en el Espíritu ¿Y la sequina es una parte? Una parte también ¿Y el Espíritu entre otras? ¿Se crea a Dios o por esa parte? Entonces puede ser que lo de que lo de la Torre Babel sea orgullo y el respeto tener el corazón y otra cosa es que sin duda la Torre Babel es orgullo el respeto confunde hace que los nombres no se entiendan y la unidad o el desierto de que hablas es decir, la esperidad de María el momento antes de la creación el vacío o el desierto es lo que hace posible la comunicación es decir, que el Padre Babel no se hablaba y que no se hablaba ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está escuchando? ¿Dónde está escuchando? ¿Dónde está escuchando? ¿Dónde está escuchando la adivina? ya ves que estamos jugando con la nada la creación sale sobre el lado la internación sale sobre la experiencia en vez de los que sale sobre cuatro continos Dios no necesita nada para la vida pero el voto la palabra y separando de cuatro lejas es traductible por algo es algo hay y le trae la gente no había nada pero había tampoco que no había nada no estaba ahora para expresar nada no ni lo que yo está pobre ni ser ni ser no es nada nada no hay como ser tampoco hay él no es nada pero no es nada el soplo el soplo no es la nada no es la nada es el soplo Dios creó el mundo de la nada no es lo contrario a decir que no necesita la nada para creer el mundo si lo crea de la nada entonces ya no necesita la nada no había nada significa que no había punto de partida no había nada Dios creó el mundo a partir de la nada y la nada no hay nada la nada no es algo es nada no había nada antes de que el Señor crea pero si no hay nada no puede creer si creo de la nada es una obra de Dios la creación la nada no, no, la nada es nada es obvio la nada es nada pero pero para poder crear tiene que haber eso eso es típico humano los extremos se tocan la suprema estabilidad está al lado del principio de la fecundidad los alemanes lo dicen muy bien cuando cuando la cosa se hace irresistible es que el auxilio es la punta de la ya no puedo más no ya puedo ya un día tres, cuatro más cuando ya de verdad no puedo más esta es la punta de ser los extremos se tocan es que incluso en la física esta mesa termina aquí ¿verdad? y justamente cuando termina la mesa aquí mismo empieza al contrario lo que no es mesa se tocan o sea que la la nada llega un punto en que está a punto de empezar la creación la virginidad es tan virginal que está a punto de empezar la segunda creación y el grupo puede ser tan disponible tan amoroso que está a punto de hacer un dato de la iglesia donde la creación y la internación tocan la creación y la encarnación y la alba Gracias. 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 el sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo pació y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hace beso y conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y del cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Que te dimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Juan Pablo, con nuestro Obispo Ángel y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Luis Felipe, de aquellos que compartieron con nosotros el pan de la vida, familiares y amigos, que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración que el Señor nos enseñó es un ejemplo de lo que es la facultad de hablar lenguas. Todo el mundo entiende esta oración. La diremos con todo el corazón y luego a continuación nos daremos la paz. Otro idioma que todo el mundo entiende, que todo el mundo debería entender. Hagamos que la oración y la paz sean a la vez. Un grito de fe entre nosotros y un abrazo que dé la fuerza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la limitación y líbranos del mal. Amén. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Amén. Señor, que nos has comunicado los bienes del cielo. Conservanos la gracia que nos has concedido para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Queridos hermanos, que el Pentecostés nos tuve toda la vida y que la amistad haga que tengamos siempre facilidad para entendernos y vivirnos en el corazón de nosotros. Gracias a vosotros.